Arriba la reina de la noche No me gustó eso ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Lo perezo, lo perezo Que al cabo mi gusto es Pero mamacita Yo te he seguido hablando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te he seguido en los pasos Hasta donde estés Y aunque me dé mal a sus Tu perezo Tu perezo Que al cabo mi gusto es Jó de guerrasa ¡Jó de guerrasa! ¡Jó de guerrasa! ¡Saludcita de la abuela, Godoy! ¡Sí, jo de jo! ¡Para el pierdo en salcado! ¡A mi casa de la clase! Pero chiquitita, yo te voy a seguir amando, me gusta ir Y la vida, yo te voy a seguir los pasos hacia un desierto Y yo con alguien de embarazo, tu perezo, tu perezo, que acabo, me gusta ir